Llegó la mazana 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 centro de Choacamán, sector central, fiesta en honor a San Antonio de Padua, 13 de junio en casa de Benedicto Toño y señora esposa Margarita Loarca Jorge, amerizado por Marimba Orquesta Juventud Mejía. Patrocinadores Víctor Manuel Lárez López, esposa María González Chuy y familia en la Unión Americana. Patrocinadores Víctor Rosario Loarca Chuy, Isabela López, Joaquín Chic, Juana Pulpão, José Luis Luchic, Miguel Agiataz, Juan Zapeta Cruz Vargas, Cecilia Castro, Catarina Loarca, Juana Loarca, Francisco Chic Castro, y familia en la Universidad de México, se le pido, no a que se le pido. Se le pido, no solo un solo rapido. Pero tienen el nombre de mujeres, su familia tenere de los lópez. Y ya hay que irme a gente. Tampoco. Rebez que el muero es muy malo. Pero no son las cosas que se han realizado. La gente te dijo en este momento, hay que estar conmigo. Pero hay que camps de la nuestra, lo que es el marrón. el camino con el camino para el camino con la vida con la vida con los frijanos y si con la vida el camino en este camino la vida la vida y no lo que no, no me lo guardo no para que no, me lo pierde que no me pierde que me cuide que yo... si me cuide que tú caes tu te cuide que yo tengo una verdad me cuide El Espíritu Santo Cuando yo esté en la casa de los padres, yo estoy en el pueblo, se voy a más, y de mi vida, se ven a dejar que me haga un poco de cuidado. Me alegro que nos ayudemos a ir a la familia de los padres, y nos ayudemos a ir a dar a la familia de los padres, que nos ayudemos a ir a la iglesia de todo el mundo. Me alegro que nos ayudemos a ir a la iglesia de San Antonio de Padua, y nos ayudamos a ir a la iglesia de los padres. que que comienza a llevar a tener que el barrio que el chico es que no me la conoce y los cocos que se va a ser y más arriba y aquí a ver es hola de vaca y aquí en seguir y hay cuatro bebidas de listado que chiva y quinta para estar pachar y familia tenía lópez serería san jose cucabach primero alemoa 23 y 24 de febrero dos mil veinticinco, familia Ticum Sucuquí, familia Ticum Guaján, dieciocho de febrero, o dieciocho de enero dos mil veinticinco, Cantón Tzanamabá, Jariquecajoc, Marimarquesta Flor Bonita, Cachcretó Maricas, Par Loarca, Jetechich, Checojé, Siriaco Cuchic, Víctor Manuel Zapeta, María del Carmen Agiataz, familia Vargas Alvarado, Antonio Castro, Pablo Álvarez, Marta López, Magdalena Castro, Elías, Cachcretó Baric, Akil Quescatre, pues no me la hagan el dios, Arriba, Kikiajoc, Cachcretó Baric, Cachcretó Baric, familia Vargas, Cachic, Ana López, López, María Chuy, Jorge, no me la hagan el dios, Cachcretó Baric, Gaspar Loarca Gómez, Tomás Chávez, Cachcretó Baric, Sebastiana Loarca, Juana López Chacá, Rosa María de Paz Loarca, Diego López López, Apolinario López López, Mariano Itzeb, Juana Tiu, Carlos Elías Ischop, Joaquín Chikponcio, Amin. Amin. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.